Hola, buenas a todos. Hoy os voy a hacer un pequeño análisis para que veáis un poquito qué ha pasado con el mercado, dónde estamos y hacia dónde puede ser que vayamos. Como no lo sabemos, nos lo va a decir el mercado, pues no nos preocupa demasiado, entre comillas. Importante, fijaros que desde los máximos anteriores, esto es el gráfico semanal de Bitcoin, sin ninguna línea, sin absolutamente nada, así a ojo de buen cubero para que veáis un poquito qué ha pasado. La famosa caída de antes de Navidad, la recuperación, ¿qué ha pasado con la recuperación? Pues que en la primera fase fuimos suaves, fuimos como un tiro, descanso, un tiro tremendo, una pequeña corrección, interesante, otra vez como un tiro, hasta que hemos llegado a un punto de rechace. ¿Vale? Nos ha rechazado, fijaros la fuerza con la que nos rechazó aquí, un martillo invertido, rojo colorado como un tomate, malo, malo, malo. Después se intentó volver a atacar una zona más baja, pero nos volvió a rechazar. Volvimos a insistir, ¡boom! Y nos dijo que no, que no, que aquí no hay nada que tocar. Ya en la zona media, bueno, pues empezamos a aguantar, pero dijo, o cogemos más dinero abajo, o no tenemos impulso, ni por asumo, para llegar. ¿Qué ha pasado ahora? Bien, pues que hemos llegado, ¿veis? A este mismo nivel, la semana pasada. Hemos intentado ir demasiado rápido y el mercado ha dicho que no, que tienes que volver a bajar a buscar dinero. Soportes semanales, soportes importantes semanales. Bueno, pues en un principio tenemos un primer soporte aquí, en torno a los 11.000, más o menos. Esta zona. Y luego, bueno, ahora estamos peleando en esta, pero bueno, la parte de abajo, que son los 11.000. Y luego tenemos esta otra, ¿veis? Que tenemos aquí estas dos cuerpos, en torno a los 10.600, más o menos. Para que lo veáis, en macro, que semanalmente muchas veces se ve chachi, 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 ¿vale? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, aquí una línea, en los 10.614, nos ha caído. Y esta otra línea la tengo yo por encima, ¿veis? Que tenemos aquí mecha, mecha. Pero bueno, por ahí la de G, me gusta, me gusta, simplemente 11.100, más o menos. Que es en la franja en la que estamos ahora. O sea, podemos bajar aquí y tirar para arriba, o podemos bajar aquí y tener que escalar otra vez para tirar hacia arriba. Estas son las dos opciones que tenemos. ¿Cómo tenemos el mercado de diario? Pues bueno, esto es una especie de banderita que me inventa yo. Ahora veremos en diario cómo se ve en la gráfica total. Entonces, bueno, a ver si no perdemos esta línea y viene aquí y se la come, pues iremos para arriba. Y si no, pues tendremos que buscar dinero aquí abajo, donde hemos dicho. Vamos a ver, 4 horas, 4 horas, 4 horas, ya empieza a ver si esto parece algo, parece algo. Tenemos esta cuña, que es en la que estamos ahora, pero, 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 cuidado. Hay que dibujar esta, que es la que hemos perdido aproximadamente. Así, más o menos, más o menos, menos más. Toque, 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 pam, una cuña. Esta cuña que ha pasado, que en vez de irse para arriba, que suele pasar, ha hecho para abajo. Luego, entonces, nos queda esta. Si la perdemos, nos vamos aquí. Vale, cuidado, esto es interesante. Oye, podemos rebotar aquí. Pero, de momento, nos está diciendo, venga, vale, fantástico, me mola. Pero, en cualquier momento, efectivamente, podemos llegar aquí, no lo soporte y, pum, que sería la siguiente parada. Ya vamos a ver, de momento ha hecho el primer toque y aquí está ahí, que sí, que no, que no, que sí. Pero, bueno, como yo la tengo, está ahí un poquito en una zona de nadie, pero, vamos, que es donde ha llegado. Y, en un momento dado, efectivamente, podemos venir aquí y de aquí, venir aquí. De aquí, más abajo, no lo veo, pero, bueno, nunca se sabe. Es Bitcoin, hace lo que le hagan. Y, en gráfico horario, en gráfico de una hora, ay, Dios mío, Dios mío. Vamos a ir a la otra gráfica, porque está, está muy simple. ¿Qué está pasando en gráfico de una hora? Pues, en gráfico de una hora, fijaros, como en todos los dibujos que tenemos aquí, bueno, está la cuña. Vale, que la cuña no es que yo me la haya inventado, vale, o sea, viene de estos mínimos, pum, 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 hasta un punto que se cruza con esta otra línea, que tampoco me la he inventado, vale, que esta línea viene desde, eh, abajo del todo, vale, desde, bueno, incluso más abajo, vale. Toda la subida, pa, 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 en gráfico horario, pues es difícil de verlo. Bueno, aquí nos hizo de soporte, aquí hizo resistencia y soporte, aquí también hubo un punto en el que hizo de soporte, aquí no está haciendo de soporte, entonces, me vale. A lo mejor me la he inventado, pero a mí me vale. ¿Qué pasa? Que tenemos esta línea de tendencia, que viene de aquí, pim, 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 que tocó aquí, y de momento la hemos atravesado, y estamos aquí, la línea verde. ¿Veis que aquí hizo de soporte? Aquí se la comió, pero tuvo, volvió para arriba, se encontró con este máximo que venía de estas, otra vez hizo de soporte, y la hemos perdido. Oh, ahora hace de resistencia, y vamos a ver hasta qué punto. De momento, ¿qué ha pasado? Pues tenemos máximos crecientes, pum, 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 sería genial otro máximo creciente. ¿Por qué? Porque pasaríamos esta línea, que es el bache que ahora mismo tenemos, así más reciente, bueno, más reciente tenemos esta línea, pero si pasamos esta sería genial. Hemos ido pasando, una que trazamos aquí de mínimos, otra que trazamos aquí la pasamos, otra que trazamos por aquí, tacatás, se pasó, pues ahora nos toca esta. Poquito a poquito, si sube, bien, pero si no tiene fuerza, nos iremos para abajo. De momento, ¿nuestro canal de fuerza qué dice? Pues eso, que tenemos un mínimo, ahí ahora lo tenemos por aquí, tenemos una línea aquí. Ahora tenemos la línea aquí, porque como baja, pues bueno, la tenemos aquí, a ver si baja, baja, y empieza a ponerse verde, y nos lleva para arriba. De momento, hemos tenido este pequeño cruce, ahora parece que se quiere dar la vuelta, si empezamos a cerrar velas, alguna vela en verde, podremos empezar a subir, que se vuelva a producir este cruce hacia arriba, y nos dé otra bola de dragón y otro cruce en verde hacia arriba, estaría bien. Si no, pues ahora una cobra, e iremos para abajo, que es lo mismo que está pasando en cuatro horas. Fijaros, vale, que de momento, todavía queda esta hora, esta hora es la mágica, si sube hacia arriba, esto seguirá verde y podrá ir hacia arriba, pero si no, nos hace la cobra, y nos vamos para abajo, ¿hasta dónde? Vamos a ver, posiblemente, en principio, es este soporte, luego ya, solo queda bajar. Si bajamos, pescaremos algo, seguramente algo pescaremos. Básicamente, esto es lo que tenemos en las altcoins, porque bueno, han dado oportunidades, pero ¿qué está pasando con las altcoins? Fijaros, han llegado a un punto y empiezan a curvar. Bitcoin, cash, ha llegado a un punto, empieza a curvar. Esto se va a poner rojo, ya. EOS, ya curvando a rojo. Ethereum está como Bitcoin, de momento ha hecho este crucecito aquí, pero bueno, estamos en cuatro horas. Para ser, posiblemente, puede hacer otra vuelta, si lo hace Bitcoin, si no, no. Litecoin, igual, curvando ya. Tron, ya, curvando y en rojo. Ha hecho un disparo, Tron está, pues está desatado. Será que ya está la cena con el Warren Buffett. Ripple, pues te escuerda ahora mismo. ¿Qué pasa cuando esto curva y se va para abajo? Que Bitcoin da señales de vida. O que no se fían todavía. Puede ser que esta línea bajista simplemente empiece a horizontalizar un poco, se empiecen a coser y luego sigan para arriba y Bitcoin se vaya para abajo y viceversa. Pero bueno, son señales que nos pueden indicar un momento que si esto está aquí rojo en las altcoins y en Bitcoin, ¿dónde está Bitcoin? Aquí. Empieza a estar verde y ahí está ahí con indecisión. Pues puede ser que tenemos la vuelta. Vamos a ver qué pasa. No nos vamos a inventar nada. El mercado es el que manda, no mandamos nosotros. Así que, esto es lo que hay. Espero que os guste el vídeo. Y si os gusta, dadme un like. ¡Japallo! ¡Dame un like! Venga chicos, invertid con cautela y que la paciencia os acompañe. Que tenemos paciencia aquí para rato. ¡Stop!